Hola buenas, yo soy YoBetty y por fin puedo anunciar que he entrado a Heretics Muchos lo estáis esperando y tanto vosotros como yo tenían muchas ganas de anunciar ya mi equipo De verdad que estoy muy feliz de entrar a Heretics, para mi hace un año esto era inalcanzable Yo juego con mis amigos y nada más y estar aquí de verdad que es como un sueño hecho realidad Bueno, entro como jugador y como creador de contenido, creo contenido en Twitch, en Youtube Y me podéis seguir por mis redes sociales que las tenéis en la descripción Y bueno, de verdad que tengo muchas ganas de empezar con esta nueva etapa Y muy contento también de que hayan confiado en mi como el único jugador de mando junto a Keroro para este club Les quiero dar las gracias por confiar en mi y a todos los que me apoyáis día a día por las redes sociales les dan muchas gracias Y obviamente voy a empezar a subir muchos más vídeos en Youtube, tanto tips de competitivo como partidas con muchas kills Tanto arena, tanto los torneos que juego semanalmente que los streameo por Twitch Que lo tenéis en la descripción como ya he dicho Por aquí Youtube salió un resumen de los torneos cada semana y bueno De momento es solo eso, de verdad que tengo muchas ganas de estar en una etapa Y ahora os voy a dejar con un par de lates que tengo en arena creo Y bueno, espero que os guste y nada Bélvito, ayúdame que me queda ni sin más Te sigo yo, te sigo yo Una bala de ese Hay uno subiendo, Bélvito 16 Buena Escucho una sombra por aquí 46 6 ¿Es más a uno? 4 blanco, hay 4 blanco Tío, esta gente tío tiene el mejor aim de la historia Hay montaña, habrá que ser 70, este Muerto Hay un boliviano que está acá Hay un boliviano que está en la historia 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 Liada, liada, liada. No puedo subir esta montaña. 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 No puedo subir esta montaña.